Vamos a personalizar los controles y los botones de acceso rápido en tu reloj Forerunner 965 de Garmin. Los controles te permiten acceder rápidamente a muchas funciones usadas habitualmente, como asistencia, buscar mi teléfono, el monedero de Garmin Pay y mucho más. Para acceder a los controles del reloj, mantén pulsado el botón Light de la parte superior izquierda. Verás las opciones predeterminadas de los controles. Mantén pulsado el botón arriba para acceder al menú de controles. Para añadir un nuevo control, selecciona Añadir controles. Usa los botones de arriba y abajo para desplazarte por las opciones. Después pulsa el botón Inicio para hacer la selección. Pulsa el botón atrás dos veces para volver a los controles. Utiliza los botones arriba y abajo para ver los nuevos controles. Para reordenar los controles, mantén pulsado el botón Arriba. Después desplázate hacia abajo y selecciona Reordenar controles. Selecciona el control que quieras reordenar utilizando el botón Inicio. Después, utiliza el botón Arriba o Abajo para cambiar su posición en la lista. Pulsa el botón Inicio para confirmar el cambio de posición. Por último, pulsa el botón Atrás dos veces para volver a los controles. Si quieres borrar una opción de los controles, mantén pulsado el botón Arriba. Después, desplázate hacia abajo y selecciona Borrar controles. Usa los botones Arriba o Abajo para desplazarte por los controles y pulsa el botón Inicio para seleccionar el control que quieras borrar. Cuando termines de borrar los controles, pulsa el botón Atrás dos veces para volver a los controles. Ahora ya sabes cómo personalizar los controles del reloj. A continuación, te enseñaremos a personalizar los botones de acceso rápido del reloj. Desde la pantalla del reloj, mantén pulsado el botón Arriba para entrar en el menú. Desplázate hacia abajo y selecciona Sistema. Después, desplázate hacia abajo y selecciona Teclas de acceso rápido. Desplázate por las combinaciones de botones de acceso rápido y selecciona el que quieras personalizar. Vamos a personalizar el botón de acceso rápido Inicio más Abajo. A continuación, selecciona una opción para asignarla a ese botón de acceso rápido. Entre las opciones se incluyen la alarma, la transmisión de la frecuencia cardíaca o las teclas de bloqueo-desbloqueo. Pulsa el botón Inicio para hacer una selección y asignar a ese botón de acceso rápido. Repite estos pasos para asignar más botones de acceso rápido. Cuando hayas terminado de asignar botones de acceso rápido, pulsa el botón Atrás tres veces para volver a la pantalla del reloj. Para utilizar el botón de acceso rápido, solo tienes que mantener pulsada la combinación de botones. Eso es todo. Ya puedes personalizar los controles y botones de acceso rápido en tu reloj Forerunner 965. Para obtener ayuda adicional, por favor visita support.garmin.com. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!